Super Clean, fanáticos de la limpieza. Estamos muy contentos por este premio, por este reconocimiento, porque la verdad que es importante para nosotros una escuela secundaria técnica que haya podido participar y obtener este premio, entre tantas propuestas, fue algo muy lindo para nosotros, para todos los estudiantes. Y básicamente la propuesta que nosotros presentamos es un proyecto que venimos trabajando desde el año 2019, antes de la pandemia, que básicamente es diseñar dispositivos para luego imprimirlos en 3D. El taller que dicto acá en la escuela se llama Diseño Asistido por Computadora y trata de eso, de diseñar soluciones y nosotros dimos un pasito más que es llevarlas e imprimirlas en 3D. Así que bueno, eso, básicamente diseñamos dispositivos que ayudan a la gente que tiene artritis reumatoidea. Tienen una enfermedad discapacitante que genera deformación en las articulaciones. Eso genera mucho dolor, mucho malestar y van perdiendo con el tiempo motricidad fina. Entonces la idea de esto es ayudarlos con dispositivos sencillos que ayudan a manipular algunos objetos. Ahora, ¿cómo continúa? ¿En qué etapa viene? Teniendo en cuenta este reconocimiento y me imagino que también un orgullo enorme para todos ustedes. Sí, por supuesto, la verdad que sí. Es una alegría muy grande. Y nosotros retomamos el proyecto del año pasado, fines del año pasado, que nos pudimos reacomodar, acondicionar un poquito las máquinas que estuvieron en la pandemia full imprimiendo máscaras. No pararon de trabajar y todo eso requiere mantenimiento, presupuesto, que es muy importante en todo esto también. Y la idea es, bueno, con este premio volver a comprar insumos y seguir adelante. Eso, lo que había comentado es que tenemos un médico que nos da una mano en la parte técnica. Nosotros somos, o sea, lo que hacemos con los chicos es diseño, pero la parte médica es muy importante en esto porque, o sea, vamos a brindar asistencia a pacientes. Entonces, es una parte que nos faltaba y gracias a Dios la tenemos ahora. La idea es continuar con este proyecto. Cuesta mucho llevarlo adelante. Como te decía, implica mucho esfuerzo, pero los chicos las ganas las tienen siempre y eso es lo que nos anima a seguir. ¿Alumnos de qué año, Bruno? Son alumnos de tercer año, sí, son chicos de 15, 16 años. Así que, para la sorpresa nuestra, muchos de los chicos tenían familiares con esta patología. Yo mismo, al tiempo de meterme en esto y de empezar a prestar un poquito de atención, me di cuenta que mi mamá sufre también. Y uno va alertando y conociendo un poquito más. Entonces, esto está muy bueno para mí como docente, para los estudiantes, para la comunidad, saber que hay personas que necesitan una mirada y un apoyo.